¿Qué tal amigos? Como sabéis, en Sálvame tienen un médico, un doctor que cada cierto tiempo, cada vez que hay algún suceso relevante con algún colaborador, algún famoso que tiene algún contratiempo, pues bueno, lo comenta para que nosotros entendamos exactamente qué le ha sucedido. En este caso estamos hablando de Manuel Cortés y Jesús Sánchez Martos, pues bueno, nos ha dilucidado un poquito por dónde pueden ir los tiros que le puede pasar. Y vamos a escuchar el audio porque está bastante interesante y claro, nosotros a nivel usuario sí que es verdad que hay cosas que entendemos y otras que no vemos bien en el sentido de, bueno, ha estado medicalizado, ha estado atendido, bueno, si tiene una caca que se le ha quedado dentro, ¿por qué no le pone un edema? O sea, todo este tipo de cuestiones que a nivel personal nos ha podido pasar a nosotros o algún familiar que sabemos y no entendemos por qué no se ha solucionado a tiempo, ¿no? Nos imaginamos que le han dado todas las cosas posibles, incluso se le hizo pruebas, volvió, regresó, que es decir, que no estamos hablando de tres o cuatro días, sino que se ha pegado semana y media, dos semanas con médicos, con pruebas y tal, y no entendemos muy bien el motivo, ¿no? Bueno, él no lo aclara, como entenderéis, os pondré solo el audio para no tener problemas, pero bueno, así al menos nos enteraremos y vamos reaccionando a lo que va diciendo, ¿vale? Es que estreñimiento ya se había dicho que no tenía estreñimiento, bueno, él mismo dijo, porque Carlos Sobera le dijo, tiene estreñimiento, no, no es estreñimiento, es otra cosa lo que tiene, estreñimiento es cuando tienes caca, es verdad que tienes caca acumulada, pero porque se ha puesto dura y te cuesta hacerla, pero el motivo no es ese, ¿vale? El estreñimiento, aparte de que es muy molesto, puede traer otras consecuencias. En el caso de Manuel, lo que estamos escuchando, o sea, el estreñimiento tiene un estreñimiento pertinaz, un estreñimiento agudo, un estreñimiento agudo, no sé si se oye bien ahora. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un estreñimiento agudo. Bueno, las causas que puede haber ese estreñimiento que lo que hace es que evita que el líquido o el sólido pueda pasar por el intestino grueso hasta el resto. Puede ser un fecaloma, es decir, que se han secado. Está diciendo, está diciendo las posibles causas, ¿vale? El fecaloma es que se haya secado dentro del intestino grueso la caca, ¿vale? Que se haya secado, entonces con esa dureza se haya quedado como enquichada. Las heces como consecuencia de falta de agua o que falta de movimiento también. Claro, con la falta de agua o la falta de movimiento, el quedarse ahí, no comer más y no tener suficiente apetito como para defecar, pues hace que a lo mejor quizás según él, según el doctor, se haya secado y dentro, ¿no? La falta de agua. Daros cuenta que el agua es muy importante para también disolver un poquito los alimentos. Entonces, si también está deshidratado el hombre, pues el Manuel Cortés, pues como entenderéis, también es algo básico, el agua es básica, ¿no? O sea, si no estás bebiendo suficientemente agua, yo creo que todos los supervivientes no sé qué agua le dan, me imagino que no tendrán límite de agua, me imagino que le darán toda el agua que quieran, pero yo a base de no comer, por lo menos agua tendría que estar bebiendo si estuviera superviviente, era lo que más haría, sinceramente. También puede ser por una diverticulitis, por una pequeña inflamación que pueda tener la mucosa del intestino. Vale, está hablando de diverticulitis, una pequeña infección del intestino. Puede ser también por una torsión intestinal. Una torsión intestinal se mete dentro de la otra y, por tanto, provoca una obstrucción. Puede ser una enfermedad de Crohn. A ver, obstrucción o Crohn. Crohn ya sí que entramos en cosas serias, ¿vale? Pero lo importante de todo este proceso que ha llevado Manuel, lo más importante de todo, es que no ha tenido fiebre. Eso, dentro de lo malo, es buena señal. El hecho de no tener fiebre, es decir, no tiene una bacteria mala, no tiene una infección, a priori, ¿no? ¿Y el antecedente de haber tenido peritonitis ha afectado...? No, no. Lo que está diciendo María de peritonitis es porque él ya tenía un problema de antes de ir, ¿vale? Venía con un antecedente médico ya fastidiado de por sí, ¿vale? Pero dice que no, que eso no tiene nada que ver. No, 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 no. Esto seguro, absolutamente seguro que no. La peritonitis es una infección del peritoneo, consecuencia, a su vez, de una infección intestinal. Puede ser por un apéndice que se ha abierto. Peritonitis es inflamación e infección del peritoneo. Esto se opera, se cura y aquí paz y después gloria. ¿Puede ocurrir otra peritonitis? Sí, puede ocurrir que otra infección del intestino se pueda inflamar, se pueda romper y se pueda infectar el peritoneo. Pero no, en absoluto estamos en ese caso. De eso estoy completamente seguro. Bueno, descartada la peritonitis, a no ser que sea una nueva. Es decir, si ya fue operada de una o recuperada de una, no sé si eso se opera, aquí estoy hablando sin saber, totalmente descartado, ¿no? Por el doctor. Que no tiene fiebre, no ha tenido fiebre. Y esto es muy importante. Lo que yo decía, es que es lo más importante. Cuando uno está enfermo y se siente mal, porque mira, es que lo vemos con la cara medio pálida, lo vemos que no puede andar, ha quejado, lo vemos fatal. Pero sí que es verdad que lo más importante, lo más importante es eso, que por lo menos no ha tenido fiebre, ¿no? Eso, digamos que es un buen síntoma dentro de lo malo. ¿Y cómo se soluciona esto? Porque quien ha tenido, a ver, no una obstrucción intestinal de este pelo, pero un atasquito dice, pues mira, me pongo un enema de estos y se soluciona. Vale, esto era lo que nos preguntábamos todos, porque esto yo creo que quién más, quién menos. Si no se lo ha puesto uno, se lo ha puesto de chico, se lo ha puesto a un familiar y el enema, digamos que es para obligarte a hacer caca, ¿no? Te ponen algo que al final hace que la caca se disuelva y lo puedas hacer bien, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más grave. ¿Esto qué, cómo se soluciona? Bueno, a ver... El enema, si no recuerdo mal, es una especie de supositorio que tú te metes en el ano, ¿vale? Disuelve lo que hay cerca, que evidentemente llega hasta el intestino, y hace que eso, pues caiga líquido, ¿no? Yo estoy seguro que los médicos al principio utilizaron lo que estás diciendo. Bueno, qué mierda lo que estamos hablando, ¿no? Utilizaron los medicamentos laxantes, utilizaron enemas locales, un enema de limpieza, claro que sí, pero esto no ha funcionado del todo y sigue con la obstrucción, o sigue con una parte, o sea, una obstrucción parcial, seguro que total. Él cree que es una obstrucción parcial, no total, ¿vale? Lo que pasa es que no me cuadra mucho porque incluso dice que tiene incapacidad de ventosear, es decir, que si no ventosear, es que hay una obstrucción total, no parcial, entiendo, ¿no? Que, o sea, si ni siquiera puede tirarse, hablando en plata, un pedo, incapacidad de ventosear, como pone en la pantalla, que vosotros no lo veis, pero yo sí, es lo que no entiendo, ¿no? No la tiene viendo la cara que tiene Manuel. Lo que sí es cierto es que esto provoca un decaimiento, ese dolor, ese dolor del estreñimiento... A ver, cuando uno está malo y se siente un dolor, sea donde sea, ya te sientes en el cuerpo entero mal, ¿vale? Ya tuve una piedra en el riñón ahora un par de años, un par de años si no recuerdo mal, y tenía un pinzamiento aquí, pero ya era que estaba fatal, la cara blanca ya era... Casi casi me desmayé, en fin, cuando uno está mal por un punto de un órgano que no funciona bien, o que tiene algún problema, ya es como que se te pasa todo el cuerpo, eso es normal. Entonces, ese cansancio, el decaimiento, no es lo mismo que te duele algo muscularmente, que te duele un músculo, que bueno, puedes continuar. Si ese brazo, por ejemplo, es un dolor muscular, te duele, pues bueno, tú puedes continuar tu vida normal. Pero aquí estamos hablando de algo serio, ¿no? Es un dolor muy fuerte, es un dolor tipo cólico, que empieza, aumenta, luego disminuye. Eso provoca un agotamiento físico, un agotamiento mental. Y yo creo que los médicos han hecho muy bien en decir, oye, mejor que te vengas para casa, te vamos a hacer un estudio completo. Bueno, demasiado han aguantado los doctores para decir, oye, que finalice el concurso. Sabiendo lo que pasó el año pasado, que incluso en el panel estaban hablando de posibles tumores. Que ojalá, evidentemente, no se trate de eso. Pero como ya sabéis, Nacho Palau el año pasado, pues sufrió este tema, ¿no? No sé lo que tiene, no sé lo que tiene. Y es verdad que tampoco hay que echarle la culpa a supervivientes, porque salió y nos enteramos de que tenía el tumor, pues no sé, como mes y medio, dos meses después, después de muchísimas pruebas. O sea, que ni siquiera estando en la sanidad pública española, pudieron dar con lo que tenía hasta mes y medio, dos meses después, ¿no? Pues seguramente luego le harán una colonoscopia, podrán ver si hay algo en el colon o no y solucionar. Hombre, la colonoscopia creo que va a ser imprescindible. Y ahí yo creo que eso va a ser un repaso por todo lo que hay. Ahí van a poder ver exactamente lo que tiene. E incluso la propia camarita que pueda tocar la caca dura, pueda incluso hacerle de bien, ¿no? El hecho de romper la caca seca dura y que pueda incluso ayudarle a la colonoscopia. Uf, eso el que lo haya pasado, como me han contado alguna vez, eso es terrible. Claro, pero es otra cosa. Yo no creo que tenga la gravedad. Doctor, bueno, primero... Bueno, no creo que tenga gravedad, así que lo dejamos por aquí, mi gente. Porque el resto ya ahora María Patiño empieza a hablar otras cosas, a divagar. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Qué creéis que tiene Manuel Cortés? ¿Habéis sentido, no sé, pena por la finalización de su concurso? Dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos!